Iram, tercer triunfo consecutivo, el clásico, metidos ya arriba, ahí viene el equipo. Sí, la verdad que estamos muy contentos por el resultado. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, donde ellos no se les están dando los resultados, pero iban a salir a querer ganar, y nosotros teníamos esas ganas de sacar el partido adelante y meternos más arriba en la zona de calificación. ¿Cuál es la clave para estar ya ubicados donde ustedes querían? Pues buscar esa regularidad. Teníamos muchos altibajos donde ganábamos, perdíamos, empatábamos, y eso nos hacía perder puntos, ¿no? Yo creo que fue importante la victoria de hoy para ganar más confianza del equipo y vienen partidos difíciles que tenemos que afrontarlos de la misma manera. ¿Qué tiene que venir en la segunda media vuelta del torneo, Iram? Mejor todavía, venimos mejorando cosas, venimos mejorando detalles que nos hacían falta, pero aún el recorrido es largo y sabemos que vienen partidos complicados que tenemos que afrontarlos como estos o mejores todavía. Gracias, Iram. Gracias a ustedes. Gracias. La mueve el rojinegro, le pega Nervo Largo, buscando la jugada en ofensiva en donde no hay oportunidad para que la pueda bajar el equipo que dirige Rafita Puente. Por consecuencia será lateral por el costado de la izquierda que le corresponde a Gobea. Le recordamos que al rato tenemos desde Hermosillo la pelea entre J.C. Chávez, el gran campeón mexicano, contra lo que queda del travieso Arce. Pudo crear un buen desbord. El centro será de Vega. Estuvo cerca el Guadalajara, por lo menos de aproximarse, llegó el centro. Pelota peinada. ¡Gol! 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 ¡De los Chivas! El gol lo hace Bolina, la pelota queda muerta y llega impactamente, un derechazo brutal. Y en el fondo está el primero para el Guadalajara, fútbol en tus manos del CEL. Está ganando Chivas. Sí, el que mejor jugaba en el Atlas, al final de cuentas el que va arriba en el marcador es el equipo Guadalajara. Pelota detenida, mala fortuna porque gana Mier de alguna forma en el primer poste. Se intenta despejar, me parece que Rivera entra con la pierna equivocada, tiene que sacar la cola zurda, le deja ahora sí un penal en movimiento y aparte botando la pelota. El Molina la pone abajo cruzada de forma fortuita. Molina no es culpable, el Guadalajara tampoco. Va ganando un partido que tal vez no merecía ganar, pero Chivas uno por cero. Acá el tema, más allá de qué puede hacer porque revienta la bola y va con el paso y lo que tú me digas, le mete un planchazo que casi le revienta el tobillo. Pero la deja, primero sí va con la pelota, pero ya después ya deja el planchazo con toda la intención, para mí es expulsión. Para mí también, vamos a ver qué es lo que dice, para usted doctor. También, claro, no he niído alguna, si Vega se tiene que ir penosamente para el partido porque el partido se está volviendo muy malo, se va a tener que ir, sin duda. A ver. Adiós, señor Medrano, su lechita y a dormir, se queda con 10 el conjunto de Guadalajara. Estamos con usted, Briseño, va y reclama cualquier barbaridad. Pero aparte, o sea, fue un tema natural. Si lo decíamos, adelante doctor. No, no Diego, por favor, adelante vas. El equipo entiende perfectamente y se mete al área, ¿no? Provoca un duelo individual, adiós. Ah, bueno, se va expulsado Beltrán, en la jugada dividida, se va expulsado al 47. Beltrán no lo puede creer, se queda 9. Pero ya el carnaval te pasó, sigue el carnaval, ¿qué sucede? Necesitamos Deportiva Cancha 4. Cancha le daña al Deportivo. O sea, ya, ¿no? Esto también es pisotón, te vas. O sea, pero ahora todos los pisotones, pero eso está mal. El rasero, si no van a poner un huevo en algún momento, está tanto pisoteado, van a producir huevos. O sea, bajo los parámetros, está bien expulsado. Está metiendo Conti uno de los más altos, por consecuencia le entra con la coma hacia afuera. Márquez, ventaja para los que atacan. ¡Llega el remate! Solo se encontró para rematar y justo va el remate que hace el número 14. Estamos observando lo que hace Vázquez. Va a las manos de Rodríguez a la posición, literalmente, no se puede creer. Aparte, no lo marca nadie, inclusive. Al segundo poste, atención con Macías luchando. En la tijera, el disparo. En el fondo está tremendo Camilo, cuando bien por poco hace el gol de su vida. Es una acción maravillosa, porque aparte no hay falta en ningún momento. Macías es el tipo que recentra. Y acaba Molina, vemos cómo le gana primero la posición a Barbosa. No hay falta alguna, lo recarga primero Molina y luego se tira una chilena. Más hasta túnel, doctor. Aquí está Macías, la toca Macías. Era para Brizuela y sacaba la fiesta con el 3 a 0. Hizo un jugadón de antología, pero si la toca, se pone ahí sí, se pone la capa de héroe. No tenía que definirla, él la tenía. Se había hecho un gran movimiento Brizuela. Sí, Brizuela porque es un tipo decente. Es para decirle el salmo responsorial. Dame la pelota y vamos a otra cosa. Dame la pelota y yo le empujo. Interesante de cuero, la quisieron sacar y la dejan en el recentro. Lo veremos a Geraldino. Piden penal. ¡Penal! Penal. Geraldino quiso girar. De pronto sintió el contacto. Cayó el árbitro. No se la piensa. Quiere tarjeta Lolo. Sobre los 83 minutos. El Atlas busca, renace. Se acelera, se acelera Molina. Aunque se acelera, el presiento ve una posibilidad. Sí le pega en el pie izquierdo. Está bien marcado el pecado. El Gerardino interpone su pierna izquierda entre la pelota y el pie de Molina. Y ahí hay ese contacto. Molina tiene 200 años en esto. Está de espalda y no tiene siquiera control de la pelota. Es muy difícil. Necesita dos o tres jugadas más para poderse poner de frente. Y también lo de Sánchez. Por ahí la va a revisar, pero me parece que va a ser confirmado. Esto tiene que ser penal. Yo creo que lo que se quejan los jugadores del Atlas es que el penal tiene tarjeta amarilla, creo ya. No, David Molina. Y lo de Sánchez que en vez de darle salida hacia la derecha, la receta. Es correcto. En lo psicológico con Cuero. Cuero entró para tratar de hacer diferencia en el juego. Ya sonríe, se están mandando mensajitos. Bueno, en este momento está pasando aceite. Dice, ¿dónde me fui a meter? Toño le dice, va a ser para la derecha. Madre santa, qué momento. A ver si revive el clásico tapatío. Lo tiene el rojinegro. Para tratar de descontar. Se prepara Cuero contra Rodríguez. Cuero, gol. 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 Por el centro, Silamaga. Se acabó, no dio más. No dio tiempo de más. Lo acabó. Rojas pudo dar un minuto más por lo de Angulo. No le importó nada. Terminó perdiendo el rojinegro. Ganó Chivas el clásico tapatío. Disfruta de toda la emoción. Termina este clásico momentáneamente como cinco de la tabla. El Atlas sigue siendo penúltimo de la general. El Atlas todavía noether Si no es así. El Atlas también se cerró. Gracias.